...física, familiar, te tienes que meter, renunciar a todo y meterte a tu encargo. Entonces creo que a él, cuando le llega, ya lo agarra como en otra esfera. Quizás si le hubiera tocado el tiempo en que se le ganó el orden, o cuando se le ganó Zona Millán, hubiéramos tenido un equipo Vega muy enfocado. Pero ya en este asiento como que ya le llegó cansado, y no le supo agarrar el hilo al gobierno, tiene tiempo, está a la mitad. Entonces yo creo que si el hombre reacciona, hace una limpia en su gobierno que hace falta, y no solo en comunicación, en todas las áreas, si le haces una medición a nivel de eficiencia de sus instituciones, sale reprobado. Pero por mucho.